Voy a coger esta hipotenusa y la voy a convertir en cateto adyacente ¿Sí lo ven? O sea, voy a hacer este giro Y cuando llegue acá, voy a subir una altura de 1 otra vez Y voy a calcular Es decir, con esta longitud la gira Entonces esa longitud cae acá ¿Están de acuerdo? Entonces ya esta línea de aquí ya no es 1, porque aquí va 1 Pero aquí va raíz de 2 Y si ustedes se dan cuenta, raíz de 2 es un poquito más grande que 1, ¿no? Tanto que el dibujo lo dice Esto es 1 y esto es raíz de 2 La raíz de 2 es 1.4 ¿Están de acuerdo? Lo tenemos escrito Entonces el hombre dice que esto es raíz de 2 Y construye una altura igual a cuánto? A 1 Y traza otra vez la qué? La hipotenusa Entonces llega y dice, bueno, bueno ¿Cuánto vale esta hipotenusa? Y entonces juega el teorema de Pitágoras Porque este es un lado y este es el qué? El otro Y vuelve y juega Raíz del primero al cuadrado Entonces sería raíz de 2 elevado al qué? Al cuadrado, que es el primer lado Más El otro lado elevado también al qué? Al cuadrado Y oh sorpresa Oh sorpresa Esto nos queda Raíz de 2 con elevado al cuadrado Muere el cartero ¿Sí o no? Nos queda 2 más 1 al cuadrado 1 2 más 1 3 Raíz de 3 Joder ¿Y qué puedo hacer? Seguir ¿Cuánto quieres seguir? Profe, ya no más Hermano Miren, como tiene que esta longitud azul Es raíz de 3 Entonces hace esto ¡Pah! Baja raíz de 3 Ponle un 1 Y calcula Raíz, 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 raíz ¿Qué raíces quieren? Ese es el método de Pitágoras para calcular cualquier raíz cuadrada ¿Bien o no? Tremendo Hay algo chévere El man como sabe de la magnitud de las raíces Pues el man tiene un aparato que parece una regla No pensaría que una regla es un objeto primitivo, ¿no? Que es un instrumento de medida Básicamente es una estructura de plástico o de madera Que tiene unas qué? Unas divisiones Y obviamente no es que vayan a subestimar a los griegos a decir que no tenían una regla, ¿no? Porque son los genios de la regla Son los genios del compás Son los genios del transportador Así que esa gente hace Esa gente hace cosas que usted soñaría hacer con una regla, un compás y un transportador Pero impresionante Cuando yo era joven, bello y hermoso Hace ya bastante tiempo Que estaba aquí en la universidad Yo estaba como en tercer semestre Y pues siempre fui muy nerd Me gustaba Entonces salimos a una semana santa Y yo dije Yo quería aprender geometría Pero no geometría analítica Esa de que la parábola es Y igual a X cuadrado Y que no sé No, no, no De esa geometría que hacía Pitágoras, Arquímees ¿Cierto? Que se tiraban al piso Trazaban unas rayas Y empezaban a hacer Entonces me fui muy juicioso Una feliz semana santa Aunque la mayoría de la gente pensaría Que qué tristeza Pero yo la pasé muy bien Me encerré en una habitación Conseguí la geometría de Valdor Y empecé a rayar Y yo bueno Y este video Cómo es que es Y tengo Y tengo el cuaderno Si alguien no cree Tengo la evidencia Y tengo mi cuaderno Donde tomé apuntes Y empecé a qué Hacer todo lo que los manes hacían Y era una chimba Porque había un pedazo Donde el man Le enseñaban a construir rectas Que eran unas paralelas a otras O unas que eran perfectamente perpendiculares a qué A las otras Y no con regla Solo compás Entonces uno cogía el compás Pintaba un punto acá Giraba, pintaba otro punto acá Los unía Y tal Y eso era una recta perpendicular Creo que me acuerdo De cómo se fue La recta perpendicular Creo que era una cosa así Esta es la recta Tomo un punto A Tomo un punto B Y quiero generar una recta perpendicular Entonces lo que hago Es trazar dos arcos de circunferencia Con radio igual Algo como así Espero no haberme olvidado Una cosa como así Y el otro como asada Y entonces como hay dos puntos que se cortan Esos dos puntos los uno Y con 100% de certeza Eso me genera una recta Perfectamente perpendicular a la otra Y solo usé qué Compás Era tremendo De ese me acuerdo No sé por qué Pero me acuerdo de ese evento ¿Páspero o no? No estoy teniendo emocionada con nada Bueno, no Pero también depende de uno Que estudie, ¿sí o no? Ahí ya me toca uno Bueno, sé juicioso Mira, que estudie uno Esto aquí ya Toca revisar Pregunto ¿Cómo lo ven? ¿Claro o no? Tremendo Entonces esto es interesante Porque es que de pronto iba a pasar por encima de Pitágoras Pero en algún momento Estas ideas pitagóricas son chéveres Para la ciencia No solo por los matemáticos y los físicos Sino pues en general ¿Sí estamos? De alguna manera nos forman Preguntas En esa secta Había una creencia bien curiosa Así que tengan cuidado ¿Qué tal si ha sido? Uno nunca se imagina Los pitagóricos creían Que cada vez que una persona se tiraba un pedo Salía su alma Así que tengan cuidado Protejan, cuiden su alma No la genie E incluso De alguna manera Sí, suena raro, ¿no? Incluso eso se va un poco al olor Y a la corrupción del alma Y no sé Bueno, por ahí va el juego Es religión Es una aversión Por favor Sean educados No sean crucesos Oiga, muy bien ¿Hasta ahí estamos claros? Ahora sí Quiero ver ¿Qué encontraron de Arquíme? Empecemos preguntando Primero Les voy a contar Una historia Del meme de Arquíme Y luego Por supuesto Ustedes O un par de personas Nos van a contar Su historia Del meme de Arquíme Porque obviamente Pues hay unos Que son bien chistosos Hay unos que son interesantes Y hay unos que uno dice como ¿Qué pasó? Bueno, como que Ah, este meme Sí está muy bobo Yo me acuerdo Que me encontré un meme Y me hizo dar mucha risa Y el meme es el siguiente Y era bien obsceno Era muy obsceno Está Arquíme Es decir Acusa En el baño En los baños públicos De Grecia Tienen que tener presente Que los baños públicos De Grecia Son baños Son baños Mixtos Eso lamentablemente En la actualidad No se ve Pero en esa época Sí eran baños mixtos ¿Cierto? Entonces estaban hombres Y mujeres ahí bañándose Y parece ser que Arquíme Es decir Acusa Mientras estaba en la bañera En la piscina ¿Cierto? Pues como estaba pensando Él realmente estaba pensando En el problema de la corona Entonces mientras estaba en la piscina Llegó una Una señorita Una dama Desnuda Y el hombre Tuvo una erección Y como El pene se erectó Entonces subió El nivel del qué? Del agua Y así Arquíme Descubrió El principio Que lleva su nombre Es una buena historia ¿No? ¿Ah no? Bueno Uno nunca se imagina Cómo fue el juego Pero pues Bueno ya Y me reía hasta vomitar Obviamente no es tan divertido Cuando uno lo cuenta Es mejor ver el gráfico Porque la imagen dice muchas cosas ¿No? Aunque no me creo mucho el punto De que una imagen Dice más que mil palabras Eso no me suena mucho Pero digamos que Que por ahí se va Listo ¿Qué más encontraron? ¿Cuál es ese? Echa a ver ¿Qué es esta? Bueno venga Lo mostramos ahí Para que toda esa gente Que nos sigue Todo famoso Se den cuenta De estas barbaridades Que traen estos estudiantes A clase Bueno listo ¿Qué opinas de ese meme? ¿Por qué crees Que está el juego ahí? Por si El mismo nombre Del principio ¿Qué pasa? Pues Les cuento todo Sí claro Cuéntanos Bueno pues aparece Supuestamente una ilustración De Arquíme Y pues en la parte Arquíme Y al principio En el ataque Arquíme Ese es el meme Ese es el meme Principio de Arquíme Final de Arquíme Impresionante ¿Sí o no? Ay ya Yo puse Para que se den cuenta De semejante barbaridad ¿Cierto? ¿Qué más encontraron? ¿Qué otro hubo? ¿Qué? Veas esa que se muere La risa ya Ay ese humor tan fino Ese sí es un humor De químicos Mi hermano Allá está el hombre Que muere ¿Qué más encontraron Señorita? ¿Cómo fue mi tarea? Ah no ¿No había venido? Ah ¿Usted no es de esta clase? Uy De colada Venga a ver ¿Qué es lo que? Entonces aquí están Como que hablando Arquíme Y Heráclito Entonces dice Heráclito Todo cuerpo sumergido En el agua Experimenta un Y pues no Continúa ahí Lo detiene Entonces dice ¿Te has cagado otra vez En la bañera Arquíme Mira Parece un barquito Ahí les dejo Humor fino Ese está bueno Ese está bueno Ese está divertido Aquí no Aquí no Claro Aquí En ese tipo de cosas Podrían ser Muy poco Académicas Y no sé Qué cuestiones Pasa es que Si usted tiene claro El principio Si usted comprende De qué se trata El principio Entonces usted entiende De qué le están hablando Si no Pues ahí sí Pasa seguido Pasa seguido Pasa seguido Pasa todos los días Si pasa todos los días Que es como cuando A uno le mandan El reto ¿No les ha pasado eso? Un reto donde toda la gente Es genial Menos uno Entonces mandan el reto En Facebook Que dice 2 más 3 Por 5 Menos 41 Divido 18 Más 11 Ay cabrón Y todo el mundo empieza 16 11 3 21 48 Usted tiene mil amigos Y todo responde Y nadie da la respuesta ¿Sí les ha pasado o no? Y el único que sabe La respuesta es Medio usted Que ahí más o menos Sabe algo De matemáticas Y más o menos Puede dar cuenta de eso ¿Sí estamos o no? Triste 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 esa historia Yo siempre me río De esas preguntas Siempre me río De esas preguntas Por eso es que yo digo Que hay algo interesante Aunque sea Hay que saber matemáticas Para responder Buenas encuestas de Facebook ¿Sí o no? Aunque sea Ahí ¿Uno queda con un príncipe? Oiga Muy bien Chévere lo de los memes ¿No? ¿Qué más encontró Químico Que lo veo motivado? Había uno Estaba Químico Con una Muchacha De una bañera Y las cosas Al frente ¿Qué es lo que estás probando? ¿Qué es lo que estás probando? Pues el principio Químico ¿Cómo no? Más decía Pues cuando se desplaza ¡Qué generación! ¿Qué generación? Sí, sí Creo que Eso es lo mismo Ayer ¿No? Nicolás Sí, sí Ese es chistoso Especialmente Obviamente No tanto No tanto Ven Préstame el dibujito Para mostrarlo acá No No Ah, lo tienes ahí No No tanto Porque a veces El cuento Uno lo ve Y no hay más o menos Pero ya uno mira Pero ya uno mira la ilustración Y obviamente Por la ilustración También le da uno Un poco más de idea De qué tipo de barbaridades Está hablando Vamos a mostrarnos Este meme de Arquini Es Ustedes que van a ser profesores De ciencias De cultura De conocimiento ¿Ustedes creen Que sí es importante El humor o no? Sí O eso todo Toca hacerlo en centro Para que todo sea muy maravilloso Hace parte de la interacción Hace parte de la interacción ¿Qué cree usted de mi hermano? ¿Qué? ¿Qué opinas del humor En las clases? Claro Yo opino que es muy importante Hay clases que son para morirse Yo he tenido como Un millón quinientas Dieciséis mil doscientas Doscientas once Clases para morirme ¿De qué? Del aburrimiento Aunque El tema me gusta Incluso aunque a mí me guste el tema ¿Cierto? Hay profesores que tienen Un nivel brutal Para tenerlo a uno Completamente aburrido En una clase Aunque incluso a mí Me encanta el tema Si o sea A mí me gusta el tema Yo digo Uy sí, tremendo tema Pero el tipo Me muero Bueno, muy bien Sigamos Quiero hablar De Eratoste Porque Lo más importante Que yo vendí El primer round Hablando de historia De la ciencia En general Era que había Una cosa muy poderosa Que se llamaba ¿Qué? Razón matemática Muy bien papito Razón y Y proporción ¿Sabes de acuerdo? Razón matemática Y proporción Entonces resulta Que si hay un campeón De razones y proporciones Es este tipo Es más Porque el hombre Tiene la razón ¿Qué somos? El hombre tiene la razón Primero El hombre presume Asume Supone Conoce Que la tierra No es plana Y como lo dijimos La vez pasada Nosotros tuvimos La mala suerte Que la gente Que vino a visitarnos Todavía creía Que la tierra Era aquí Plana Pero estos tipos Lo tienen claro Estamos hablando De más o menos El 214 Al 220 Antes de Cristo No fue ayer Por supuesto Digamos Pongámosle 214 Antes de Cristo Era Todos ustedes Yo les había dicho Es conocido Como el Como el beta De toda la Grecia Antigua Porque pues Siempre está el alfa ¿Quién es el alfa? Aristóteles Aristóteles es el alfa El más De los más El más brutal De todos Y pues yo ya dije ¿Por qué? ¿Cierto? Y creo que lo mencioné Por lo menos Creo que en casi Todas las áreas De conocimiento Que estén aquí Con 100% de certeza Yo podría decir Que Aristóteles Será mencionado Que sea una vez ¿Están de acuerdo o no? Eso no importa Que estudien ustedes Eso allá Aristóteles Hizo algo Cualquier cosa ¿Están de acuerdo? Que es impresionante Es impresionante Lo que hace el hombre Pero entonces ¿Qué es lo interesante De Eratóstenes? Eratóstenes Si bien de pronto No abarca tantos Campos de conocimiento Como Aristóteles El hombre sí tiene Un gran conocimiento De la geometría Tiene un gran conocimiento De la matemática Entonces El hombre Se plantea un reto Un reto Que yo les decía a ustedes Y me imagino Ya lo pensaron ¿De qué manera Puedo yo medir El perímetro de la Tierra? Ya En la actualidad O sea Alguien me dice Vamos a medir El perímetro de la Tierra Camine ¿Qué? Está lloviendo Ah, en serio Está lloviendo Ese mi amigo Obviamente Debe haber una manera De hacerlo Pero no creo Que sea tan que Tan trivial Pero este mal Lo va a hacer Relativamente fácil Aunque se van a dar cuenta Que es fácil Y al mismo tiempo Es que Difícil ¿Sí? Entonces bueno Primer paso El primer paso Para poder medir El perímetro de la Tierra Es Pintar el sol Existe una cosa Allá estamos ¿Sí? Que se llama El solsticio de Verano Es un día Maravilloso El día del solsticio De verano Que es un día En donde El sol Está justamente ¿Cierto? Digamos Llamarían el punto Más alto De todos Que es el famoso Zenit Está en el punto Más alto De su trayectoria De la eclíptica Que es la trayectoria Que tiene el sol Aparente Respecto a la Tierra Está allá Y en ese momento Pasa algo muy bonito Muy interesante Y es Que los rayos de sol Son prácticamente Perpendiculares A la superficie De la Tierra Y usted Ni ningún objeto Proyecta sombra ¿Saben que la sombra Es una proyección Del objeto Pero se tiende a alargar ¿No? Pero pues en este caso No hay sombra Usted está ahí Y no hay sombra Más o menos como Bueno, aquí hay muchas sombras No hay sombra Voy a pintar No hay sombra Aquí está el fularro ¿Cierto? Hagan una pérdida Ese es el fularro ¿No? ¿Cuánto está su pechoso? ¿Cuánto está su pechoso? ¿Cuánto está su pechoso ese tipo? Y El tipo estaba de pie Y uno digamos Que en condiciones regulares Vería algún tipo de qué De sombra ¿Cierto? Pero En este caso La sombra que aparece Es nula Simplemente Pues si se verá algo Una Una pequeña mancha ¿Cierto? Una pequeña sombra Debajo del objeto Justamente Debajo del objeto Pero nunca proyectada A lo largo Sobre el piso ¿Si estamos? Ese es el punto Entonces ¿Cómo descubren eso? Eso lo descubren En una ciudad Que queda Cerca A Egipto Específicamente Cerca a Alejandría Una ciudad Que se llama La ciudad de Siena La ciudad de Siena Tiene una ventaja Estratégica Está En este planeta Está justo sobre La línea del Ecuador O sea Esta ciudad Está justo sobre La línea del Ecuador Razón por la cual Puede Experimentar Un día Sin sombra O sea Bueno No es todo el día ¿No? O sea A las 12 del día Y uno Hay sombra Dos en uno Punto Toma tu sombra ¿Estamos o no? Es un momento justo Es un instante de tiempo Es un minuto de gloria Yo tengo una anécdota chévere Yo tengo un amigo Que hizo aquí Estudios De pregrado Y el hombre Cuando supo esta anécdota Se fue Al parque Simón Bolívar Un día Dizque a hacer las medidas Me dijo Güey Empecé a las 10 de la mañana 11 de la mañana 12 del día 1 de la tarde 2 3 de la tarde Me fui para mi casa Durmí ¿Qué pasó? Pues que en absolutamente Todas las horas Había qué? Sombra Porque lamentablemente No estamos en el ecuador Estamos a cuántos grados Del ecuador ¿Dónde es que viven ustedes? ¿Cuántos grados En el ecuador? Allá mi amiga La respirada Motivada Está a 4 grados Latitud norte Si estamos 4 grados Latitud norte O sea Aquí está el ecuador Y aquí estamos nosotros ¿Estamos de acuerdo? Razón por la cual Nunca vamos a poder Percibir un día Sin que Sin sombra En la línea ecuatorial Ese efecto se ve Y en la ciudad de Siena Se ve ese efecto Entonces Aquí Perdón Aquí no Era Tóstenes Era Tóstenes Saben O tienen conocimiento De ese evento O sea Alguien le contó Alguien le echó el chisme ¿Estamos? Ah bueno Pero este sol Está mal pintado Bueno Este era el sol De ese día El sol de ese día Estaba aquí Por cosas del destino Eso Entonces miren Sí Por cosas del destino El sol estaba ahí Ese día Bueno Ahí Estos Ustedes han visto Ustedes han visto Un programa Que se llama Cosmos Pero no en el Bison No, no, no Sino en Car Sagan Sí Si alguien vio Cosmos De Car Sagan Señorita La estoy mirando Car Sagan Cosmos ¿No? Señor Aquí mi amigo Su merced Sí ¿No? Mi hermano Lo invito Lo incito Los incito A que como yo estoy Echándome este Carreto histórico Tarea Tomen nota A ver Tomen nota Tarea Pa' mañana Ush Pro Ah pues Pues vamos a mirar Vamos a mirar Porque están desconectados O desconectados La tarea muy sencilla Van a buscar El primer capítulo De Cosmos Pero de Car Sagan Aló El primer capítulo De Cosmos Pero de quién De Car Sagan Y obviamente Se van a dar cuenta Ya de como ese tipo De hecho el tipo Lo hace impresionante Car Sagan Es divino Maravilloso Encantador Genial Y el hombre Lo hace muy bien Yo aquí estoy pintorreteando El hombre lo hace excelente El hombre tiene una placa Una lámina de papel Y muestra el efecto Que se podría producir Dependiendo de si la tierra Es plana O si la tierra Es que Redonda Es impresionante ¿Se habrá acuerdo o no? Es maravilloso Solo hay una diferencia Entre lo que hace Carl Sagan Y lo que voy a hacer yo Carl Sagan nos cuenta Yo lo voy a rayar Y entonces se van a dar cuenta Que no es tan difícil Que lograrlo De pronto Carl Sagan Cuando lo pinta Intuye Que uno más o menos Lo entiende Pero yo siento Que ese efecto No lo entiende Casi nadie ¿Sí estamos? Especialmente Es un juego De razones y proporciones Y regla de qué? De tres simples Porque al fin y al cabo Solo que les estoy probando El poder de esas cosas Entonces mi tarea es cuál? Primer capítulo De Carl Sagan Costos ¿Está claro? Bien Recuerden que esto se llama Es que la cultura Y no sé qué Entonces toca ver documentales Toca leer libros Toca mirar Esto es otro camino Es otro camino No nos vamos a mandar A un libro técnico Allá para que se desgasten Haciendo no sé qué cosas Entonces bien ¡Gracias!